Gervoy Paredes ganó las primarias de la concertación en Puerto Montt por un amplio margen. En el último cómputo con 2.880 votos, el concejal del Partido Socialista obtuvo 1.323 votos, seguido de Gonzalo Pineda, candidato independiente apoyado por el PPD con 808 votos, y en tercer lugar, el alcalde de Mauín, Juan Cárcamo, de la Democracia Cristiana, que solo obtuvo 749 sufragios. A media tarde ya se palpitaba en el recuento de votos el triunfo de Gervoy Paredes. Estas fueron las declaraciones de los candidatos tras confirmarse el triunfo del candidato socialista Gervoy Paredes. Es inédito en el siglo actual, es inédito. Nunca había habido una primaria a nivel municipal. Por eso es que nosotros siempre dijimos, no podemos dar número. Lo importante, lo importante es que abrimos un espacio a la comunidad y a nivel nacional. Yo quiero agradecer las palabras a Juan Cárcamo. Quiero agradecer las palabras de Gonzalo Pineda hoy día, para ponerse a disposición, tal como yo también lo dije públicamente y ellos también, en caso de que el resultado me hubiese sido adverso. Pero además, quiero agradecer al equipo humano, a quienes hicieron posible también estas primarias abiertas. A quienes hicieron posible que este proceso sea limpio y transparente. Quiero, a su vez, agradecer a nuestros apoderados, a nuestros vocales, cuando hablo de nuestros, hablo de todos los candidatos. De todos los candidatos. Pero asimismo, quiero agradecer también a quien me permite estar presente hoy día acá y que se encuentra en Santiago. Que es a mi amigo el senador Camilo Escalona. Que no nos enojemos y no nos insultemos. Porque yo de antes, cuando veía algunas redacciones, yo decía, pero si nos vamos a necesitar después, no nos peleemos. Nosotros necesitamos unidad, lealtad y disciplina para lograr los objetivos. El proyecto que representamos apuntaba, apunta y apuntará a una reflexión profunda y de propuestas concretas. La oposición, para reconquistar el gobierno, no puede esperar sentada a una u otra candidata. Después de la conferencia de prensa, los asistentes, en su mayoría adherentes a Jerobo y Paredes, pedían la presencia del alcalde de Puerto Montt, Rabindranath Quinteros. ¡Mirreo, saluda al compañero! ¡Alcalde, irreo, saluda al compañero! Con este aplastante triunfo, el candidato socialista será el abanderado de la concertación en las elecciones municipales del 28 de octubre.